En el siguiente video veremos cómo realizar los pasos necesarios para hacer la actividad de la suda. La suda fue utilizada mucho durante la época de la colonia. Cuando llegaron los españoles y empezaron a nacer las primeras fundaciones, tenían que realizarla cerca donde hubiera alguna fuente de agua, ya que esta es necesaria para que la vida pueda ser próspera. Cuando empiezan a hacer las primeras fundaciones, pues no tenían como hoy en día las tuberías o una manera fácil de adquirirla. Entonces van a utilizar herramientas hidráulicas como esta, que lo que hacía era utilizar la corriente del agua para que la rueda empezara a girar. Al girar, cada canasta se llenaba de agua y al llegar a la parte superior, la depositaba en este canal, el cual iba a transportarla hasta el poblado en donde se encontraran los españoles. Lo primero que vamos a hacer es imprimir las dos hojas del diseño. Ya en cuanto las tengamos, vamos a iniciar coloreándolas. Cada quien va a poder pintarlas de la forma en que desee. Yo decidí pintarlas de color café, ya que las originales estaban hechas de madera. Entonces vamos a elegir este color para simular el material del que estaban fabricadas. Cuando ya esté completamente pintada, vamos a recortar la rueda de la azuda siguiendo la línea punteada. Listo, cuando ya hayamos terminado de recortarlas, en el centro de la azuda vamos a hacer un pequeño orificio. Este orificio lo podemos hacer con un lápiz con punta, con algún color o alguna pluma, con mucho cuidado para no romper la rueda. Después de hacer esto, vamos a hacer lo mismo con la azuda. En el centro hay un trapecio y ese trapecio tiene un círculo. Al igual ahí, vamos a hacer un orificio con la pluma o lápiz. Si contamos con la ayuda de algún adulto, la azuda en la hoja también tiene una línea punteada, la cual podremos recortar y la base de arriba también para que quede sobre de ella y simular que la rueda está pasando por debajo del agua y lo está depositando después en la acequia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!